... Ahora mismo estamos impulsando desde la Delegación Territorial de Cultura lo que es un plan de trabajo de coordinación en cástulo precisamente entre lo que son labores de excavación y de puesta en valor. Durante los meses de verano y en virtud del convenio de colaboración que mantenemos con la Universidad de Jaén, se ha estado llevando a cabo un campo de trabajo donde durante dos meses se ha excavado un nuevo espacio dentro de cástulo y ahora precisamente hemos impulsado una colaboración que se remontaba al año 2017 con la Diputación Provincial de Jaén en virtud de la cual estamos invirtiendo casi 150.000 euros en lo que supone la puesta en valor de lo que se excavó durante los meses de verano. Luego, por tanto, mantenemos el plan de trabajo de puesta en valor de lo que es cástulo y somos conscientes de las limitaciones presupuestarias y aún así estamos intentando captar nuevas fuentes de financiación que permitan poner en valor el patrimonio histórico-artístico de la provincia de Jaén. Jaén es una provincia muy rica desde el punto de vista cultural y del patrimonio. Tenemos casi 2.000 yacimientos arqueológicos, más de 500 bienes de interés cultural, 27 conjuntos históricos y, por tanto, el mantenimiento de ese rico patrimonio supone un esfuerzo presupuestario muy importante que, lógicamente, ante las limitaciones que supone el presupuesto anual, pues no da para poder llegar a todo lo que supone las necesidades de conservación de ese patrimonio. Luego, por tanto, una labor que estamos llevando a cabo desde el Gobierno de la Junta e intentar captar nuevas fuentes de financiación que permita apostar por la singularización del patrimonio cultural de la provincia de Jaén como revulsivo puesto al servicio del desarrollo socioeconómico de la provincia. Ahora mismo, lo que supone los esfuerzos que estamos llevando a cabo desde el Gobierno de la Junta, 60, dadas esas limitaciones presupuestarias, precisamente, en lo que es Cástulo, el Museo Íbero y Puente Tabla. Más allá de que me consta que, a nivel turístico, existen líneas que, precisamente, lo que están poniendo el foco es la divulgación, promoción y difusión de lo que ya supone un patrimonio recuperado y consolidado, como es el patrimonio minero de Linares. ¡Gracias!